Hablar del mes de octubre en el municipio de Paterna del Campo es sinónimo de ciclismo y de su ruta BTT, Villa de Paterna, que este año cumple su 22ª edición. Una ruta que hace que cada año el municipio paternino se convierta en el centro de la provincia nubense, dándose cita a primeros espadas, tanto provinciales como internacionales, atraídos por el trazado que posee esta para los aficionados del mundo del ciclismo. Un gran atractivo y todo un desafío que estará marcado por un impresionante recorrido de 85 kilómetros y un desnivel de 2.000 metros positivos, con un apoteósico y durísimo final en su vida por el archiconocido Pinguete. Además, este año será aún más especial, ya que esta prueba será Copa de España Cross Country Maratón, un evento donde se darán cita hasta 1.500 personas ligadas a este mundo del deporte en bicicleta y que desde la organización anuncian que aún está abierto el proceso de inscripción para unirse a uno de los acontecimientos más importantes y de atractivo turístico para Paterna.